Estamos aquí en el aeropuerto de España Esperando el avión que va para Santo Domingo Ahora son las 11 y 10 Falta todavía una hora para coger el avión Y es un trote, estoy cansado y pico No sé qué hacer, ya Ahorita me estuve desayunando, pero nada Pero también el diablo no quieren partir Como quiera, tras 9 horas estoy en Mingo Así que ya lo saben